Pide, ma perreo, bailoteo, pide, sobre de otra que te opide, que te pide, en una esquina te doy Pide, ma perreo, bailoteo, pide, sobre de otra que te opide, que te pide, en una esquina te doy Mira, aquí la estoy montando, mucha gente quiere saber que está pasando, no pasa nada, solo estamos vacilando Si quieres a que el buen arranca pa' mi canto, con Rocky y Gami, el que lo está cambiando Hay muchas gatas, muchas perras, mamoteando, agarra una que esta me la estoy guachando Y los demás se quedaron ensayando, dale, bla, síguelo santo, guiando Que en la disco todo el mundo está sudando, la barra abierta pa' los que está bachateando Dale, que en la que esto me lo estoy gozando Pide, ma perreo, bailoteo, pide, sobre de otra que te opide, que te pide, en una esquina te doy Pide, ma perreo, bailoteo, pide, sobre de otra que te opide, que te pide, en una esquina te doy Humildemente me dirijo al party, y si que ella era, porque no ande en un Ferrari Voy a la barra, me compro una botella de Don Petty, sin problema la descapo, así celebran los cacos Y si yo gasto dinero, es porque me gusta pasar un buen rato Y en restaurantes me ranqueo, porque yo me como el mejor plato Así es que si haces esto, no me apretesto, porque si la monto lo hago con mi gesto Y aunque me ponga violento, la gente sabe cómo es esto El malcriado, imagen que yo represento Pide en la barra que aquí hay blin-blineo, sé que te guste jacqueo A mí me gusta cuando te perreo, mi maquineo, así yo te chequeo Vaya con el santunguero, en confianza que aquí no hay peguero Me piden que pa' encima les tire, saco a pasear lo de piteaco y no exigen Me piden que pa' encima les tire, saco a pasear lo de piteaco Pide, pa' perreo, bailoteo, pide, sóbete otra que te opide Que te pide, en una esquina te doy Pide, pa' perreo, bailoteo, pide, sóbete otra que te opide Que te pide, en una esquina te doy Aú, porque el malcriado, lo lloro Aú, buleando tu mi estilo Apéstate esta otra o tu papi Aú, bala Bueso, Unibye, Unibye Hasta el 2000 y pico Aú ¡Suscríbete al canal!